En apartado, una franquicia familiar de tiendas gastronómicas típicas le apuestan a la empleabilidad de mujeres. También apoyan algunos emprendimientos de comunidades afrodescendientes e indígenas en las zonas rurales del Urabá antioqueño. Las empresas en diferentes tamaños debemos garantizar desempeños económicos altos, rentabilidad para que aspectos como la empleabilidad sean acciones tangibles en nuestras organizaciones. Porque creemos fuertemente que la empleabilidad formal es un vehículo de transformación de vidas y territorio y es un vehículo sostenible en el tiempo. Gracias. Gracias.